El fuego de la bendición de Dios es su poder Pero usted tiene que tener hambre por ello Para Latinoamérica es nuestro tiempo exportar avivamiento a las naciones de la tierra Yo nací para partir la historia en dos Gracias por un fuego fresco en este lugar, Señor Hay algún territorio que Dios te ha llamado a ti a alcanzarlo Aunque personas no lo vean, gracias porque tú me ves como tú me diseñaste Dios hará milagros Es tiempo de respirar de nuevo Es tiempo de tener libertad de nuevo Porque estoy levantando hombres, mujeres, sucios para santificarlos Y hoy estamos declarando que ni uno solo nos quedaremos atrás Yo no cumpliré ni llamar en ti, en ti ¿Quién va a orar? ¿Quién le va a clamar? ¿Quién le va a decir? Que Perú va a cambiar Es por eso que Dios te ha reído a este mundo Que Jesús 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 Él es por eso que Dios te ha reído a este mundo